Divina afinidad, la que nos une, hermosa afinidad, la que ha querido que se hayan encontrado nuestras vidas y que podamos ser buenos amigos Mi sensibilidad llena a tu alma un mundo de ilusión y de armonía y tu sensualidad trae a mi mente la imagen de un jardín muy floreciente Si la piel de tu alma es capaz de vibrar al escuchar mi canto Tu voz en mi interior forma un valle de luz, de alegría y de encantos Que divina afinidad, la que nos une, hermosa afinidad, la que nos une Pido que se hayan encontrado nuestras vidas y que podamos ser buenos amigos Un regalo es mucho más que un objeto que admirar Si aquel que lo entrega Brinda con entrega, sinceridad Un regalo es todo aquello que ofrece una ilusión Una música bella, el brillar de una estrella Un regalo es Un regalo es Pero de todos los regalos que la vida trae consigo Ninguno es comparable al de tener un buen amigo Padre o madre puede ser por accidente Y a la hora de nacer tu voluntad no está presente Sin embargo la amistad es maravillosa flor Que germina con el tiempo y con amor Un buen amigo no alimenta la traición ni la mentira Comparte la alegría o el dolor Nos llena de valor Nos llena de valor Cuando nos mira Por eso quiero en el final de mi existencia Que percibo Agradecer el gran regalo de tener Un buen amigo Un buen amigo Un buen amigo Un buen amigo no alimenta la traición Ni la mentira Comparte la alegría o el dolor Nos llena de valor Nos llena de valor Cuando nos mira Por eso quiero en el final de mi existencia Que percibo Agradecer el gran regalo de tener Un buen amigo 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 Amigo